En México, el Frente Frío número 22 ingresó en los norteños estados de Chihuahua y Coahuila, según las autoridades, que han pronosticado nuevas heladas en varias regiones del país. Mientras tanto, varios de los 60.000 damnificados por las inundaciones en Tabasco han realizado protestas en las carreteras, afectando el tránsito hacia la península de Yucatán. Aunque el número de damnificados en Tabasco por las torrenciales lluvias causadas por la llegada de dos frentes fríos disminuyó de 92.000 a 60.000, la alerta en el estado se mantiene. Seis municipios fueron declarados zona de desastre. Mientras que las autoridades destinaron recursos del Fondo de Contingencia por las malas condiciones meteorológicas, en algunos lugares no se da abasto para sacar el agua estancada, mientras que el ejército busca cómo mantener su paso por la crecida de los ríos. En estos momentos estuvimos llevando a cabo unas actividades de colocación de costales por el derramamiento del río Grijalva, a la altura de la comunidad de Aztlán, primera sección. Esto como consecuencia de las lluvias que se han presentado en estas últimas fechas. La gente ha comenzado a desesperarse. Incluso volvieron a realizar bloqueos en varios puntos de Villahermosa, la capital del estado, para exigirle a las autoridades mayor atención a sus demandas. Ahorita desde el 23 de diciembre empezamos a inundar y hasta hoy ninguna autoridad se ha hecho responsable de venir a ver qué necesitamos, qué se nos echó a perder. Pasamos la Navidad con el agua hasta arriba de la cintura y ahora el Año Nuevo la estamos pasando en el suelo, en el lodo, porque ya estamos lavando nuestras casas. En otras partes del país también hay alerta ante el descenso de la temperatura por la llegada de otro frente frío que podría provocar condiciones climáticas severas. Las regiones altas de Chihuahua, Durango, Coahuila han registrado temperaturas muy frías con potencial de nevadas, mientras en Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas, Chiapas, Jalisco, Tabasco y Veracruz se pronostican tormentas fuertes e intensas, según el Sistema Meteorológico Nacional, Univision Noticias.com.